Te amo por ceja, por cabello. Te debato en corredores blanquísimos, donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre. Te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua considera el agua y los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo. Pronto a borrarte, así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además te quiero, y hace tiempo y frío.